Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs, parte 1, ¿vale? En el meta actual. Antes de seguir con esto ya, como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sí o sí, porque en plan, vais a reventar si juegues con esto, si no juegues con ningún otro, no, ¿vale? Pero sí que es verdad que con estos 5 ADCs pues le sacas bastante más provecho, ¿vale? Todo tiene que ver con el tema de ratio victorias, tenía que mencionar la luz de la habitación, creo que está un poco oscuro, va, da igual. Todo depende de ratio victorias, de ratio de baneos, de ratio de partidas jugadas con esos campeones, la tier que tengan como tal. Y bueno, digamos que estos son 5 campeones que están bastante bien, así que hay otros 2 o 3 campeones que no voy a nombrar y que nombraré la segunda parte, ¿vale? Que también son crema y crema. Pero bueno, vamos a ir con los principales, ¿vale? Vamos a empezar con Ezreal, ¿vale? Es un campeón que está bastante roto, ya lo sabéis todos, es muy toca-pelotas. Y últimamente se juega muchísimo, yo creo que es de los ACs, casi no es de los más baneados, casi que sí. No baneados, sino robados. O sea, si tú te lo quieres pillar y te lo pilla el equipo enemigo, es como, me ha pasado más de veces. De decir, venga, voy a jugar con Ezreal, me lo quitan yo. Vale, siempre lo veo en las partidas, ya sea mi equipo, en el equipo rival siempre hay un Ezreal, siempre. A mí sinceramente no me gusta mucho y siempre que salgo un Ezreal terminas perdiendo la partida. Pero con esto no os estoy diciendo que es un campeón de mierda, sino que la gente no sabe usar una puta mierda Ezreal, pero está bastante roto, ¿vale? Porque tiene muchísimo rango, es poqueador a mansalva y hay conciertos support con los que tienen muy buenas sinergias. Yo creo que los Ezreal que no lo hacen del todo bien, uno es porque no tiene ni puta idea de jugar. O bien es porque no van con un support con el que tengas sinergia, ¿vale? Últimamente he visto muchos supports en plan, pues yo que sé, como Belkoth y Ezreal, ¿no? Que son dos poqueadores bastísimos, te tocan las bolas a dos manos. La puta que es que como te pillen a Belkoth está muerto. Imagínate un Zrejo la Q, un Alistar con el combo, su puta madre, Belkoth se va a la verga. Pero, creas que no, es un buen combo, son muy poqueadores, ¿vale? Lo bueno que tiene es real es que farmea a distancia, no sufre línea porque es bueno en early game. En early game, a ver, en sí es malo como tal. Pero que es lo bueno, que tiene tanto rango con el tema de habilidades y gasta tan poco maná dentro de lo que cabe, porque luego se le pilla la lágrima de la diosa y eso. Que, digamos, que tiene el maná justo y necesario como para farmear sin perder muchos minions. Con el tema de las Q, sobre todo. Luego también a la hora de pokear es bastante bueno que te enganquean. Pues aprovechas ese enganqueo muy bien por el tema de la E, te posicionas y desde la distancia una buena WQ, por ejemplo, y ya le has hecho muchísimo daño para ser ADC. Es lo bueno que tiene es real, ¿vale? Por eso mismo es real en early, sí que es verdad que flojea, pero porque se pilla a objetos que no tienen daño como la lágrima de la diosa. Pero aún así se nota ese daño que tiene el hijo de puta. Y es lo que pasa, ¿vale? Es un pocador, farmea bien y yo opino que no sufre mucho línea, ¿vale? Es complicado que sufra línea. Pero bueno, ya sabéis, una ultima distancia que da a cualquier sitio, puedes robar objetivos con ello. Luego tiene la teletaportación de la E, que puede saltar paredes. La W que maximiza el daño de un básico de una Q, por ejemplo, que se nota un huevo el daño ese. Luego para tirar torres es muy bueno también porque entre la pasiva que le da velocidad de ataque, que luego la propia W que se puede meter en torres también y meter un basicazo de la hostia, son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Así que sí, el real está bastante roto en el meta actual y os aconsejo jugarlo. Si sois menina de C, si os gusta el carril de ADC, jugará el real, 100%. Luego vamos a ir con otro personaje, el que aquí estaba dudando de un poco, pero bueno, he dicho al final, vas a meterle a Jin, ¿vale? Jin está bastante roto, hace unos cuantos patches que no hablo de él. Y la verdad es que está bastante roto, el hijo de puta siempre ha estado roto. Yo es de los ADCs que más me gustan. Mira que ADC no es que sea mi carril, mi carril a supor no es ADC, pero me gusta cuando veo un Jin bueno porque mola que flipas, tío. Mete un huevo, el hijo de puta, mete un huevo. Quieras que no puede llegar a ser un vocador de la hostia, una buena W, es que ya solo por el rango de la W es bestial, ¿vale? Un ADC que es capaz de stunear, joder, se nota, se nota mucho. Es como siempre, esto que digo de cualquier personaje que sale invisible es la hostia, por así decirlo, dentro de lo que cabe. Pues digamos que le pasa lo mismo a Jin, ¿vale? En plan con el tema del W. Cualquier personaje que tenga un stun super con mucho rango y tal, siendo ADC es como, ¿qué cojones, tío? Eres ADC y me stuneas, hijo de puta. Por eso mismo tiene mucha sinergia con muchísimos campeones. Jin es un campeón, yo creo que se amuelda casi cualquier support. Hay support con el que va mejor, pero lo que me gusta de Jin es que se amuelda muy bien a cualquier tipo de support. Ya sea un support muy agresivo o un support a melee con mucho ACC o un support que ponga escudos y curia y tal. Quieras que no, opino al menos que se apega muy bien, ¿vale? Digamos que tiene más sinergias. No es como Kog'Maw, por ejemplo. Kog'Maw evidentemente está muy roto, pero tienes que ir con un support que te esté ahí apoyando a full, porque si no, no le sacas tanto partido a las cosas como son. O al menos eso es lo que yo opino. Jin lo bueno que tiene es eso, para farmear, es la hostia, mete unos críticos flipantes que le duelen hasta a tu madre cuando te dan. Y no es mal campeón. Luego tiene la ulti, que quieras que no tiene mucho rango, son cuatro disparos que, joder, hacen daño, encima ralentizan. Luego tiene el tema de las plantas, contra el tema de gankeos y eso no viene nada mal. Y un buen Jin sabe usar las plantas, ¿vale? Porque he visto muchos Jin que las plantas las usan como guardia y ya está. Pero un buen Jin en medio de una pelea puede usar muy bien el tema de las plantitas, las flores, que lanza la E y eso. Pasa una tonta ya, pero se nota. Luego si llevas muy bien el tema de los rebotes de la Q y eso, puedes incluso llegar a pokear muy bien en línea, por lo que... Luego también... La única puta de Jin, que es lo que le pasa a la mayoría de gente de lo bajo, es que no se enfarmear con él por el tema de lo de recargar el arma y eso. Pero por eso mismo tienes que utilizar tanto la Q como la W a veces para las hitear, ¿no? A lo mejor estás cargando, no tienes la Q y tiras una W incluso para las hitear un minion. Puede ser una tontería, pero se suele hacer. Sobre todo el tema de la Q, tienes que aprender a usar muy bien los cuatro básicos de Jin, junto con la Q, sí o sí. Pero bueno, eso ya... Tengo una aquí en mi canal, por si alguna o tiene alguna que otra duda. Y pues eso, Jin ahora mismo está bastante roto en Team Fate hace mucho, con pies veloces, por ejemplo. Me encanta esa runa con Jin, aunque se está llevando también con lluvia de cuchillas y demás. Pero bueno, con pie veloces es lo típico, un buen ostión y sales correteando que flipas, ¿no? Le llamo Jin piernas locas. Así que ya con eso os digo todo. Luego vamos a ir con el típico campeón, ¿vale? Que ya os comenté en el anterior parche de los ADC, si no me equivoco, y es Bain, ¿vale? Bain está muy rota, ¿vale? Ya sabéis que es el típico ADC anti-tanques. En el meta actual se juegan muchos tanques y Bain es anti-tanque. Por el tema de W, es que jode muchísimo a los tanques, jode muchísimo a todos los tanques, ¿vale? Lo bueno de Bain es que es por el tema W, cuanta más salvadora tenga, ya esa mierda es el enemigo, cuanta más tanques sean y eso, pues jode más. Pero ya no es solo eso, sino que es un personaje con muchísima movilidad y toca las pelotas. Es que toca muchas pelotas. Para empezar, yo os dije que cualquier personaje que se haga invisible es la hostia. Ya solo por eso, Bain renta bastante. Pensad que las volteretas es un movimiento de continuo para esquivar, pero también para... Es que lo bueno de Bain es que puede jugar de manera agresiva o de manera defensiva. Evidentemente sí que es verdad que Bain en early es puta mierda, ¿vale? Eso nadie me lo puede echar en cara, pero es puta mierda. Si se hizo los bajos, pues bueno, a lo mejor Bain en early es la hostia, pero ¿por qué se lo bajo y la gente no sabe jugar contra Bain? Pero en ellos un poquitín más altos, Bain en early es puta mierda. ¿Qué es lo bueno? Que tiene el tema de voltereta y pueda aprovechar eso para esquivar, para jugar agresivo, para huir. Digamos que es una campeona perfecta para o bien meterte a full y darte hostia, o bien retirarte, ¿vale? Por eso, por la movilidad que tiene. Ya solo por la pasiva, pensad una pasiva con la que cuando vas hacia un enemigo corres más. Eso se ayuda mucho. Eso ya solo para ir a por alguien es la hostia. Una Q, que es una voltereta que te puede dar un básico cada tres segundos o tres con algo, ¿vale? Ya el game y tal, es cada... Incluso a lo mejor hasta casi menos tiempo. No sé ahora el CD, no lo recuerdo bien, pero es la hostia, el tema de la Q. Junto con la ulti, porque encima de las Q luego te hacen invisible y entonces le puedes posicionar y no hay nada peor que una puta Vayne. Es más, yo cuando veo una Vayne en el equipo enemigo y voy support con Nautilus, por ejemplo, digo, le voy a tirar todo a Vayne. Todo a Vayne. La ulti, la pasiva, la Q, la E, todo, todo. Prender y todo, todo. Porque en cuanto a salga invisible le tire la ulti y se posicione bien y estamos jodidos. Porque nos mata a todos y es así. Además, perdí una partida hace poco con Nautilus, le tiraba toda Vayne y tal, pero bueno, tenía un support que iba con... Bueno, tenía un equipo más bien que la protegían demasiado bien y era imposible. No podías meterte a por Vayne, es que era imposible y dije, mira, porque le decía mi equipo en una pan de retrasados, así que olvídate. Por eso mismo Vayne es la hostia, ¿vale? Así que os aconsejo jugar a Vayne 100%, 100 por puto 100. Ya sabéis que en early game es puta mierda, en mid game no está nada mal y en late game es increíblemente bestial. Así que sí, para que arregle partidas Vayne es muy buena opción. Luego vamos a ir con una DC que estaba pensando en ponerlo o no, pero lo voy a poner porque le hicieron unos cambios y yo creo que, hostia, es un cambio bastante radical. Y es Senna, ¿vale? ¿Por qué pongo a Senna como ADC? La puse como support también, ¿eh? Porque ahora mismo Senna support está rotilla, está rotilla. Sí que es verdad que a lo mejor podría haber puesto algún otro campeón en vez de Senna support, pero bueno, da igual, ahora estamos con los ADCs. Senna sí que es verdad que la he puesto una por la corrección de errores del tema de los críticos y eso, que pasa en la gilipo vez, pero se notaba. Pero sobre todo es por lo de absorción de almas porque Senna de C estuvo de estar en la S más a estar en la D. De hacer de aquí a aquí, pum, de una. Y le tenían que hacer algo, tío, porque es que, joder, de estar en el ver puto top a estar en la puta mierda, no. Entonces le aumentaron la absorción de almas. Creo que pasó de unos 66% a 8,33% o algo así. Es una puta salvaje de ser en plan un 7 con algo por ciento más o un 7%, no recuerdo cuánto. Quiero es que en eso se nota muchísimo, eso se nota muchísimo porque el tema de las almas que va recogiendo y tal es lo bueno que tiene Senna, sobre todo a la hora de farmear. De almas que ahora es más fácil que le salgan las almas a los súbitos que mata. Así que perfecto para una EC. Sinceramente, yo creo que este cambio la va a posicionar otra vez bastante alto. Más que nada porque la gente la va a jugar mucho, la va a aprender a usar bien y siempre os dije, como os dije en la guía de support, Senna es un campeón que cura y la pará hace mucho daño, tiene bastante rango, tiene una ulti que ocupa, bueno, pues puedes tirarla desde bot hasta top, pone un escudo a todos los aliados. Es una especie de ADC muy support. Es una ADC que tiene mucho daño, toca mucho las pelotas, pero luego ayuda mucho a tu equipo. Por eso mismo es una ADC que me gusta bastante porque puedes jugar muy agresivo con ella, puedes reventar hortos, pero a la par puedes ayudar mucho a tu team. Así que bueno, sinceramente, yo que soy min support me gusta mucho Senna por eso, porque cuando juego ADC con Senna juego un poco de otra forma, pero me parece también como una especie de medio rol, es como medio ADC, medio support y eso mola. Evidentemente, sí que es verdad que estaba dudando entre Senna u otro campeón, que no os voy a decir porque lo meteré en la siguiente guía, en la parte 2, pero bueno, os he comentado a Senna que no me parece mal la ADC, yo os aconsejaría que la aprendierais a usar bien ahora mismo en el meta actual y entonces me dejéis en los comentarios qué os parece, yo creo que está bastante bien y es una desea tener en cuenta ahora mismo, gracias a los que me lo hicieron, pero bueno, esto ya se irá viendo. Luego tenemos, aquí sí que dudé, he decidido poner a Caitlyn, otra vez Caitlyn por el tema del rango que tiene, el daño que tiene, la ulti, que te la tira desde su casa y varias movidas, además de que tiene mucho daño, es muy fácil de usar, tiene mucho CC, tiene movilidad, porque Senna por ejemplo tiene la E, se mueve y eso, pero no tiene ningún tipo de dash como Lucian o tal, al menos Caitlyn tiene la E, que aunque él tarde en lanzarla, encima ralentiza al enemigo, le mete una pasiva, entonces le mete un tiraco de la hostia, pues aprovecha esa ralentización para poner incluso una trampa, tiene mucha sinergia con cualquier tipo de support que te haga mucho CC y si he puesto más que nada a Caitlyn es porque es un campeón que últimamente no estoy viendo mucho, sinceramente estoy viendo mucho más real, muchos más jeans y muchos, y Caitlyn últimamente la verdad que no la veo mucho y a mí me parece que está bastante rota en la meta actual, lo bueno que tiene Caitlyn es que tiene sinergia con casi todos los ADCs que tengan mucho rango, casi todo ADC, con todos los support que tenga mucho CC, porque tiene mucho rango y porque se aprovecha mucho de ese CC, si una leona entra y tal, pone una buena trampa de Caitlyn y como alguien se come una trampa de Caitlyn está muerto, porque con un support que tenga de ACC y las trampas de Caitlyn es que no sales de esa, por eso mismo, no sé, es un campeón que me gusta bastante, es de los ACs con mayor rango de básico, junto con Tristan al nivel máximo si no me equivoco, pero incluso al nivel 1 tiene un rango de la puta hostia, es como que cojones, tío, luego tiene, digamos que no sufre línea porque por la distancia que tiene y por las habilidades también, como la Q que puedes farmear, quieras que no, farmeas muy bien las oleadas con ella y quieras que no, eso de la E es ayuda, el tema es rematar con la ult ayuda también, eso de disparar desde la maleza para tener doble carga de lo de la pasiva está bastante bien también porque la consigue más rápido, lo de disparo a la cabeza, luego el combo primordial de Caitlyn de te come la trampa, un básico, la E, un básico en plan meterle dos básicos junto con dos habilidades así en cero coma es bastante fácil junto con la Q también evidentemente para maximizar ese daño de la Q uno al comerse la trampa y esas mierdas son combos muy fáciles vale, yo considero a Caitlyn el típico campeón me parece que está bastante roto para lo fácil que es, yo al menos eso es lo que opino, evidentemente y en esta guía sí que os voy a decir que una segunda parte tengo que hacerla por cojones porque hay otros dos o tres ACs que no he nombrado y quizá tenía que nombrar a lo mejor en vez de Senna haber puesto otro pero bueno, me decanté por estos cinco más que nada para que tengáis una visión así un poco especial de por qué elegir a estos cinco pero vamos aún así hay otros dos o tres que tengo tengo ahí la dudilla de meterlos o no la tuve y al final me decanté por estos cinco pero bueno haré una segunda parte lo más seguro vale así que nada chicos un placer espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo y hasta el siguiente y hasta el siguiente ¡Gracias!